Música Hoy hemos venido hasta Habsburgo en Alemania para contemplar una de las colecciones privadas más importantes del mundo, en este caso de la marca Mazda. Es una persona alemana que nos ha traído hasta aquí, hasta una antigua nave industrial y tenemos algo así como 47 joyas de la marca japonesa, desde coches y prototipos hasta autobuses. Te las vamos a enseñar aquí en autobild.es. Música Música La historia comenzó por 30 años. Nosotros decidimos comprar el Mazda Cosmo. Denizamos al colección de los maestros. Aquí en este lugar tenemos 48 gatos, así que tratamos de cambiar cada año para tener diferentes vehículos. Todos los coches están aquí, funcionan perfectamente, eso es muy importante para nosotros. No puedo decirlo en inglés, pero Mazda es nuestra vida. Mazda comenzó haciendo utilitarios, coches pequeños, que recordaban algunos modelos europeos, pero adaptados sobre todo a las necesidades de Japón en aquella época. Tenemos coches también que recuerdan a los deportivos poco a poco italianos, franceses, alemanes y todas estas joyas se mantienen aquí por iniciativa privada gracias a la colección RAI que hemos tenido la ocasión hoy de visitar. Hubo también espacio para los coches que de alguna manera querían conquistar a los nuevos gustos inspirados en los coches americanos. Por ejemplo, con estos RX 4 o 5 de diferentes épocas carrocerías en formato berlina, en formato ranchera. Utilitarios, berlinas medias para toda la familia, poco a poco Mazda va creciendo e incluso se atrevía con otro tipo de carrocerías para otros usos como este que veis aquí. Un auténtico todoterreno llamado Mazda Partido XV1 que apuntaba maneras ya a lo que serían las necesidades y los gustos en el futuro. La competición también está presente en esta colección con este grupo B de 1984. En una época en la que este tipo de deportivo se ponía de moda a finales de los 70, Mazda quiso de alguna manera recoger esa estética y recoger esas tendencias con su propio deportivo RX 7 que le daba además la tradición que ya era un clásico en la marca del motor rotativo. Mazda utilizó este tipo de motores que en vez de tener cilindros habituales y pistones que desarrollaran un movimiento lineal y lo convirtieran en un movimiento circular, utilizaba estos rotores que creaban una especie de cámaras de inyección y de escape, de admisión y de escape, con lo que ese mismo movimiento se transmitía luego a las ruedas mediante la transmisión. Mazda sacó el máximo partido a este tipo de mecánica durante muchas generaciones, incluso con coches equipados con este tipo de tecnología llegó a ganarle más. Pues aquí estamos a punto de probar el Mazda RX 7, un clásico entre los clásicos, muy difícil de ver. Por cierto, en mercados como cualquier país de Europa es difícil de ver, pero en mercados como el español se vieron muy poquitas unidades y desde luego es algo bastante curioso de ver y sobre todo de conducir. Mazda es un deportivo a la japonesa, Japón necesitaba hacer cosas divertidas y diferentes a partir de los años 60 y en los 70 se inspiró en los deportivos más rimbombantes, más bonitos, más demandados del mercado tanto europeo como el americano. Y en este caso hizo un coche muy interesante, que desde luego por fuera y por dentro es único y su motor rotativo lo hace aún más especial. Vamos a comprobarlo. Lo primero que llama la atención es que el motor rotativo no, no suena aspirador. Es uno de los mitos que circula por la red, pero desde luego en este modelo te das cuenta de que el sonido es muy bonito y además digno, perfectamente digno de un deportivo de la época. Este japonés es un coche que se sujeta muy bien, la dirección es confortable y el cambio preciso, a pesar de que la palanca de cambios no es demasiado corta, hoy día resulta un coche bonito, espectacular, allí donde vaya y además muy confortable y divertido de conducir. Así hemos celebrado el primer aniversario del Museo de Mazda que tienen los Frey, una muestra única sobre la marca de Hiroshima que es, si no la mejor que existe, al menos la más importante fuera de Japón.